En el campo, Elías avanza, Elías intentaba la jugada pero aparece, salvando el Chaca Rodríguez. Pero nosotros también lo tenemos de frente, pelota larga. Los pasos verdes de León buscan a Boseli, el rebote le queda en el círculo del campo al rifle Andrade. Que se quita Vargas, avanza unos metros, limpia la zona de espaldas al marco Boseli. Después dentro del área la tiene, Elías Hernández por encima. ¡Ah! ¡Perrón a León! ¡La más clara del partido! Para todo el mundo, la 690 presente en los cuartos de final de ida. Desde el lugar de los hechos, el estadio de León avanza por el sector de la derecha, el equipo pasa verde. Centro peligroso, bien se cruza y un niño para terminar con el peligro. Después queda por el sector de la izquierda con Aquino. Aquino se quita uno, ya no pudo con el segundo. Después la pelota tiene Boseli dentro del área. La marcación es de Navarro. Viene Aquino, toca hacia el centro del campo con Vargas. Vargas abre por derecha. Le va a hacer la pasada el Chaca, prefiere frenar. Dan manda, centro peligroso. Sale con las dos manos, Jarro para terminar el peligro. Y ahora la salida es de León. León porque hay un niño con toda tranquilidad. Busca hacia el frente, arriba, pelota larga con Aquino. La gana León, Cornejo. En la salida, viene el Chaca, anticipa. La gana el Chaca, filta para Guiñac, la salida del arquero. Muy buena la intentona. Lee la jugada, el Chaca filtró. Con mucha inteligencia para Guiñac, pero mejor el arquero de León. Dueñas, cambio de juego con Aquino. Enfrenta su marcador, enfrenta a la arañaza Hernández que terminó. Doblando a Aquino y viene la salida a toda velocidad de León. Álvaro Ramos puede filtrar para Boseni. Boseni dentro del área, tiene primero Boseni. Otro clandestino. El jugador de León. El jugador del goleador. El de Boseni. Apareció cielo dentro del área. Por la derecha la cruza. Vencia la buen Guzmán que se estira. Pero es imposible Este Colosso que sacó a Mauro Buseli Y León Al minuto 12 del segundo tiempo Le está ganando 1-0 A los Tigres en los cuartos De final En su partido Te pida que manera de salir En contraataque Cora Y que manera de sacó a Mauro Buseli Más en este palomar que está Míjole Saque de manos Se muestra Vargas La pelota está en los aires El despeje de Cornejo Arriba la gana Buseli